Sí, por supuesto. Perfectísimo, porque estamos reunidos aquí en un grupo de fotógrafos de la región de Jalapa. Hoy va a haber invitados desde Puebla, va a haber invitados de varios lugares de aquí del estado. Ahora sí, estoy aquí con mis invitadas. Es pues platicar, intercambiar, ver a la persona que está detrás de estas acciones fotográficas que estamos realizando constantemente. Y pues por una parte sí, claro que sí, conocer el lado humano, pero también adentrarnos más en el conocimiento que nos aporta la experiencia que usted posee y que en esta noche nos va a brindar con su tiempo y su favor. Así que bienvenida. Gracias. Pues ustedes díganme, quieren que, ¿cómo han pensado que sea la dinámica? Bueno, la dinámica es muy fluida siempre. Conforme van agregándose personas a la charla, pues de repente salen preguntas, la idea es una charla, una entrevista, como una mesa de café, platicar un poco. Evidentemente nos interesaría que nos platique un poco de su historia personal, así que en términos de cómo llegó la fotografía, de cuáles fueron sus primeras motivaciones para hacer la fotografía que usted hace, las incursiones en el tema de género, que usted también lleva muy a flor de piel en la fotografía para documentar esos ensayos, ¿no? Así que Patricia, por favor, cuéntanos un poquito, ¿cómo es que llegaste tú a la fotografía dentro de tu experiencia personal? Bueno, yo estudié comunicación social en la UAM Xochimilco, ya hace algunos ayeres, entonces ahí fue como mi primer acercamiento con la fotografía. Y bueno, pues creo que la fotografía te elige a ti, no a la inversa. Entonces siempre fue como un deseo latente de dedicarme de lleno a la foto, pero bueno, la vida me llevó por otros caminos de la comunicación, entonces pues anduve yo haciendo guiones para radio, artículos de divulgación científica, pues actividades que tenían que ver con la comunicación, pero siempre con la idea de dedicarme a la foto. Entonces admiraba yo en ese entonces mucho a los fotógrafos de prensa de los periódicos como El Uno Más Uno, La Jornada, y mi idea era dedicarme algún día al fotoperiodismo. Entonces una vez un amigo me invitó a colabar una revista que se llamaba Mira por los años 90. Entonces pues la idea era que hiciera un trabajo mucho más de edición que de fotógrafa, pero bueno, pues era muy difícil no salir a la calle, porque además fue un tiempo de mucha efervescencia política. Estaba en ese entonces, bueno, pues si ustedes recuerdan, los años 94, 92, toda esa época. Yo empecé en el 92, pero en el 94, por ejemplo, fue lo del movimiento zapatista, más adelante sucedió lo de Colosio. Entonces era, había muchas, era un tiempo pues muy intenso en ese sentido, ¿no? Entonces para mí fue, pues un privilegio, sobre todo lo del movimiento zapatista, ¿no? Fue así como algo que, pues para mí que estaba prácticamente incursionando en la fotografía ya como una actividad profesional, pues fue muy importante. Estuve un tiempo ahí en la zona zapatista, conocí al subcomandante Marcos, conversé con las mujeres, las fotografié a los militantes, ¿no? Entonces, pues ese fue como mi primer acercamiento ya de lleno en la fotografía. Como anduve por otros caminos de la comunicación, pues siempre sentí que el tiempo apremiaba. Entonces desde un inicio me dediqué también a hacer proyectos personales. Entonces hacía las actividades pues que exigía en ese entonces la revista y por otro lado pues estaba yo haciendo algunos proyectos, ¿no? El primer proyecto que hice y por el que me dieron la beca de jóvenes creadores fue algo sobre fiestas. Fue muy curioso. En algún tiempo me gustaría retomarlo con otra mirada pues ya de muchos años adelante porque pues me la pasaba yo en bodas 15 años y bautizos, ¿no? Era un poco fotografiar el ritual, ¿no? Todas esas muestras culturales muy arraigadas en México sobre pues que todo lo que tiene que ver con el rito y con la pertenencia a un grupo y lo de demostrar de pronto que pertenecemos o queremos pertenecer a otra clase social, ¿no? Oye, Patricia, perdón, te interrumpa. Y este proyecto lo realizabas como independientemente yendo tú a eventos que tú sabías que iba a haber o ¿cómo llegabas a esos eventos que eran determinadamente, o sea, sociales finalmente? Sí. ¿Cómo llegabas a ellos? Pues tenía un amigo que tenía un negocio de eso. Entonces yo le hablaba y le decía oye, ¿qué tienes para este fin de semana? Entonces ella me decía, no, pues una boda. Y entonces como el fotógrafo es un personaje muy común en ese tipo de eventos pues no había ningún cuestionamiento del por qué mi presencia ahí, ¿no? Entonces pues no tenía mayor problema de estar ahí. De pronto me agarraban ahí como la fotógrafa del evento y entonces me pedían que les hiciera fotos ahí como de la familia y eso. Pero fue muy interesante. Era un tiempo pues donde pues la manera de trabajar era con la fotografía analógica. Entonces pues era difícil porque yo trabajaba con diapositiva, ¿no? Que la diapositiva, no sé si ustedes han tenido como algún acercamiento con la fotografía analógica, pero pues era muy, muy difícil porque había que ser muy preciso en la exposición, ¿no? Ahora tenemos mucho más la actitud en este sentido de lo digital porque lo vemos en el momento, podemos corregir. Pero en ese entonces pues era película y era diapositiva. Entonces cualquier errorcito en la exposición ya no había manera, ¿no? Y pues los procesos pues eran muy, muy lentos. Entonces yo la verdad me sentí muy privilegiada de estar como, o me he sentido muy privilegiada de estar como en estas dos etapas de la fotografía, ¿no? La analógica y la digital porque son procesos muy diferentes pero a la vez pues los dos son muy, muy interesantes, ¿no? Entonces pues eran el tiempo de pues de revelar y de muchas aventuras técnicas, ¿no? Me recuerdo cuando estaba yo en la, cubriendo el movimiento de la fotografía. Déjenme, déjenme sacar a mis perros porque miren, aquí tengo uno que ya se muere por salir a pasear. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perdón, ¿eh? Pero es que tengo cuatro, entonces es toda una revolución. De hecho, dos nada tontos no quisieron salir. Pero bueno, es... Entonces, bueno, pues era, fue muy, era otra época, ¿no? De mucha aventura, como les decía. Entonces, por ejemplo, cuando estuve en la zona zapatista, pues salía yo de la zona, me iba a Tuxtla, al aeropuerto, porque no había en ese entonces el aeropuerto de San Cristóbal. Entonces, me iba a Tuxtla Gutiérrez a buscar una persona que se llevara los rollos recién tomados, pero sin revelar. Entonces, en el aeropuerto yo interceptaba a alguien que fuera a la Ciudad de México. Le pedía que se llevara los rollos. Y pues hablaba yo de la revista para decirles que iba a ir una persona de tales y tales características con los rollos y que a su vez ellos lo interceptaran o la interceptaran en el aeropuerto. Eso ahora es inconcebible, ¿verdad? Porque para empezar, nadie querría llevarse un envío de nada, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues era toda una aventura porque el revelado no dependía de uno, la elección de las imágenes tampoco. Entonces, era todo una sorpresa cuando uno ya veía en el periódico sus fotos publicadas. Hemos tenido justamente dentro de las charlas últimos días, bueno, tenemos aquí ahorita presentes algunos fotoperiodistas. Hemos tenido personas que han estado de editores de noticias. Tenemos a una persona que es propietaria de una agencia de noticias en el estado de Veracruz. Y viene justamente la pregunta casi obligada, ¿no? Que tiene que ver con el tema de que, pues, tú no eliges tus fotografías que van a ser publicadas y a veces de repente dices, es que había una foto mejor, pero eligieron tal y cual cosa porque, pues, era lo que representaba en ese momento el mensaje. Han cambiado las formas de administrar la información a lo largo de los años y me imagino que tú has vivido ese cambio, ¿no? De que hay diferentes líneas que hay que seguir para comunicar una noticia. O sea, diferentes agencias requieren diferentes tipos de imágenes. ¿Cómo has vivido tú ese proceso de aceptar y de dejar que tu imagen sea interpretada o sea mostrada por las agencias o los medios de forma, pues, no siempre convenida, sino, pues, elegida por ellos? Yo creo que ahora hay una ventaja en ese sentido porque tenemos otros foros, ¿no? Antes, pues, se quedaban muchas de las imágenes ahí en el tintero ya, no se publicaban y, pues, no había otras maneras de mostrarlas. Si era, no sé ahora cómo está el asunto, pero en ese entonces cuando yo trabajaba en los medios, porque también después de la revista estuve en varios periódicos, estuve en Milenio, en El Independiente, en una revista que se llamaba La Revista El Universal. Entonces, todos de corte político en las revistas. Y, pues, sí era de pronto muy difícil, ¿no? A veces hacía unos corajes entripados tremendos porque, pues, uno elegía unas fotografías, te pedían que dieras varias opciones y a veces elegían la que tú menos quisieras que se publicara. Entonces, mi aprendizaje ahí fue la que no quiero que se publique ni la muestro, ¿no? Porque de pronto, pues, había, pues, elegían la que ellos les convenía. Luego también los diseñadores de pronto hacían de las suyas. Entonces, un tiempo breve trabajé en La Crónica, que no me gusta mucho decirlo porque no es un periódico del que uno se sienta muy orgulloso de haber trabajado ahí. Pero, bueno, trabajo es trabajo. Y tenían ellos ya como unas planillas muy establecidas, cuadradas. Las fotografías todas eran cuadradas ya per se. Entonces, eso era terrible porque, pues, no es el formato de la cámara de 35 milímetros. Entonces, todas las cortaba. Y me acuerdo un día que fui a una... Estaban en la campaña, creo que de Cárdenas, porque me tocó cubrir varias campañas políticas. Y el González Torres, el que fue candidato, no sé si recuerdan, del Partido Verde. No el Niño Verde, sino el papá. Bueno, de pronto, los que trabajan en prensa lo sabrán también, que de pronto uno tiene que cubrir unas cosas que son aburridísimas y que uno no le haya por dónde hacer algo que tenga un poco más de sentido o fuerza. Entonces, recuerdo que fui a un evento de González Torres donde había, pues, bien poquita gente, ¿no? Era una cosa muy, muy aburrida. Entonces, de pronto, pues, surgió así algo extraordinario. Una de las señoras le pidió a González Torres que fuera a bendecir a un niño muerto. Entonces, de un evento anodino se convirtió en algo muy fuerte, ¿no? Entonces, fuimos a la casa de la señora. Y él, que era muy místico, le puso la mano en la frente al bebé, era un bebé, y lo bendijo y, bueno, se acabó esta situación así tan dramática y fuerte. Entonces, yo, pues, llegué al periódico con mis fotografías, pero como el formato era cuadrado, se les ocurrió cortarle la cabeza al bebé porque no cabía en la foto. Entonces, obvio, al otro día yo estaba que trinaba, ¿no? Porque además es de sentido común. O sea, ¿cómo se les ocurría ese tipo de cosas? Y bueno... Bueno, pues sí, además era una, de veras, era casi una afrenta. Yo lo sentía porque, pues, no tenía ningún sentido una fotografía así. Porque era, pues, muy apretadita. González Torres estaba en un extremo y el bebé en otro. Entonces, se les hizo fácil hacer esa aberración. Entonces, bueno, pues sí, como esa anécdota hay muchas porque de pronto no era tanto como una cuestión de censura, sino de falta de sentido común o de pronto el fotógrafo en este organigrama o en esta manera de valorar el trabajo en un periódico, no sé ahora, pero cuando yo estuve en prensa, pues no tenía como un, no tenía un valor justo, ¿no? A veces el diseñador tenía una, un valor preponderante sobre el fotógrafo o los mismos reporteros, ¿no? No sé, a mí me enojaba mucho, por ejemplo, no sé si les pase a ustedes que llegara un evento y que el reportero dijera, vengo con mi fotógrafa. Y yo así como, tu fotógrafa, pues, o sea, ¿qué es eso, no? Oye, Pati, entonces tú siempre has... Yo no te doy nada, pero voy a sacar nada. Sí, sí, sí. Ya, disculpe. No, está muy bien, qué bonito. Las desventajas de trabajar desde la casa. No, pero está muy bonito porque tienes todo el amor de tus perritos por ahí, ¿no? Ah, te comentaba entonces, bueno, para empezar, creo que como una vez hay un discurso por ahí que hizo Steve Jobs hace años en la Universidad de Stanford, comentaba que todos los puntos suman. Todas nuestras actividades, nuestras experiencias, nuestros aprendizajes, van sumándole un valor a nuestro trabajo. Bueno, como me comentas, fuiste desde la parte de comunicación, o sea, comunicación social en una carrera, entraste a diferentes labores dentro de las campañas políticas, de ahí pasaste a coberturas documentales, periodísticas, como el caso del tema del zapatismo en Chiapas en esos años, y siempre estuviste empapada del deseo de informar, de comunicar, de llevar este mensaje a través de la imagen, y había un contenido estético en ello. Y ese contenido estético de repente se ve sacrificado, porque vienen algunos que eligen por sobre la imagen y rompen con tu visión inicial de una fotografía. Tenemos aquí a un fotoperiodista que admiramos mucho, que queremos mucho, el maestro Alvantro, está por ahí. Me gustaría que nos complementara un poquito en función de cómo es que actualmente se vive esa selección de fotografías, si ya hay más respeto, si ya hay más apreciación de la fotografía como una composición general, no solamente como un producto visual que agrega valor a una noche. Hola, buenas noches. Hola. Maestra, qué gusto verla. Igualmente. Bueno, creo que sigue siendo lo mismo, ¿no? Básicamente, en los medios de comunicación, en los periódicos sobre todo, pues la función del fotógrafo es más bien ilustrar cosas, y ya, ¿no? El trabajo creativo y ese tipo de cosas, pues, de pronto, se queda en el tintero, pero muchas veces, ¿no? Pero bueno, no quiero decir más porque está muy interesante lo que dice la maestra. A lo mejor lo seguimos ahí, ¿vale? Muy bien, perfecto, Alvantro. Muchísimas gracias, maestra. Bueno, entonces, toda esta suma de elementos de experiencia que usted puede tener, creo que le hicieron hacer más curiosidades sobre los temas que estaba viviendo usted en ese momento, ¿no? Bueno, ¿cuál fue su primera serie en proyectos personales? Más allá de la parte de su incursión en la fotografía de los eventos sociales. Perdón, perdón, va a ser con soundtrack de perritos. A ver, perdón, ¿me repites? Es que no... Sí, le preguntaba yo, ¿cuál había sido dentro de estas primeras aproximaciones a sus proyectos personales, en donde ya no involucraba a un tercero que eligiera el material o que le hiciera esta sesión periodística, sino algo más propositivo en términos de su imagen, que usted abordó, dijo, quiero entrarle a este tipo de fotografía? Bueno, sí, creo que eso que tocas es muy interesante porque finalmente a mí el fotoperiodismo me dio mucho y creo que, digamos, hay una gran parte de mi formación se la debo al fotoperiodismo, pero también el haber hecho los... paralelamente al trabajo periodístico, trabajos personales me dio también muchas cosas gratificantes por esto, por esta libertad que no se puede tomar en los proyectos personales, ¿no? Y que además, pues, como decía hace rato, tenemos esta ventaja ahora de tener muchos foros digitales, ¿no? Entonces, pues, si el trabajo no se ve en los medios periodísticos o en las revistas o en otros impresos, que ahora cada vez están más en crisis y cada vez hay menos, hay otras posibilidades, muchas otras posibilidades. Entonces, eso la verdad es que yo lo agradezco y me parece increíble, porque además no solamente que haya esos foros, sino que ahora se puedan ver las imágenes en cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, cuando nos íbamos a imaginar, bueno, yo que he pasado por los dos procesos, el analógico y el digital, yo jamás me hubiera imaginado hace unas décadas que, pues, que iba uno a poder tomar una foto y en el momento enviarla a otra parte del mundo, ¿no? Que eso me parece que, bueno, pues, es otra manera de comunicarse y otra manera de mirar fotografía y de hacer fotografía. ¿Fue complicada la transición del medio analógico al medio digital en su carrera? Y no te escuché. Perdón, ¿fue complicada la transición del medio analógico al medio digital en la fotografía en su carrera? ¿Fue qué? ¿Complicada la transición? ¿Complicada? Ah, pues, no, fue como muy, muy suave el cambio y en un tiempo estuve haciendo las dos. O sea, hacía mis proyectos personales en analógico y para el periódico que estaba. Por ejemplo, cuando hice la serie de La Cárcel, Las Horas Negras, estaba yo en el periódico Milenio. Entonces, trabajábamos en, un tiempo estuvimos trabajando en película de color en Milenio y luego ahí fue el cambio a digital y a la vez yo hacía mis fotografías en analógico para, todo lo de Las Horas Negras es analógico en película blanco y negro. Entonces, es trabajar los dos paralelos. Yo soy de la idea, muchos, no sé ustedes qué piensen y muchos compañeros no están de acuerdo con esto, pero para mí no es que la fotografía analógica, perdón, la fotografía digital haya sustituido a la fotografía analógica. Para mí suma, o sea, para mí hay como más, se abren las posibilidades de hacer fotografía, ¿no? Entonces, y tenemos esta posibilidad de hacer en analógico o en digital o en el celular incluso o en estenopeica. O sea, todo eso para mí suma, ¿no? Es que una cosa sustituya a la otra. Por supuesto que en términos prácticos y económicos, la fotografía digital da mucho y bueno, y además resolvemos las cosas con mucho más rapidez y con más eficacia puede ser. Pero creo que yo quiero tener como esa posibilidad siempre de que si algún proyecto lo quiero hacer en digital, tengo esa opción o si lo quiero hacer en analógico también. Creo yo que esa es parte de la magia de lo que vemos en sus imágenes, ¿no? Esa adaptabilidad, ese manejo de la técnica y creo que también es una forma muy sabia de aproximarse a la fotografía porque lo que ustedes están teniendo como base, evidentemente, es la comunicación. La fotografía es solamente una herramienta, ya sea cualquier medio, ¿no? Exacto, coincido contigo. Qué bonito porque finalmente es una lección que muchas de las personas que están aquí tenemos fotógrafos muy experimentados también, pero tenemos mucha gente que se está incorporando recientemente al mercado de la fotografía en cualquiera de los términos. Y es importante entender que el mensaje que va detrás de una fotografía es más trascendente que la técnica a veces que se usa para adquirirla, aunque la técnica pueda sumarle. ¿Cómo usted le aconsejaría a una persona que está iniciando en la fotografía que vea la tecnología como un medio para interpretar un mensaje? Pues justamente eso. Creo que la tecnología no debe ser un impedimento, ¿no? Incluso ahora que tenemos mucho más acceso a la fotografía por diferentes herramientas, pues no tenemos que tener el gran equipo, ¿no? Incluso en algunos de los talleres que doy, pues manejamos luces muy, muy accesibles para hacer fotografía o incluso con el celular. Hay grandes proyectos hechos con el celular. Entonces la tecnología, pues es nada más una herramienta, ¿no? Creo que finalmente lo que hace la diferencia, hay también esta polémica de que si todos somos fotógrafos, ¿no? Porque todo el mundo puede hacer fotografía ahora. Yo digo que no. Yo digo que el fotógrafo se va formando y va teniendo pues algo que decir y va teniendo disciplina como cualquier otra área, ¿no? O sea, no porque yo hago unos rayones soy pintora o porque me eché ahí mis inspiraciones haciendo mis poemas cursis, voy a ser poeta, ¿no? Y creo que lo mismo pasa con la fotografía. Yo lo creo así, hay quien no, pero creo que pues es como cualquier otra disciplina. Hay que, pues hay que forjarse, hay que pues tener como una idea de qué decir y todo, ¿no? Ahorita me viene a la mente, hay infinidad de proyectos, pero me viene a la mente, por ejemplo, una serie que hicieron unos fotógrafos de prensa estadounidenses, uno de origen japonés, no recuerdo ahorita el nombre, Teru o algo, que hicieron sobre la guerra de Afganistán con celular. Entonces ellos eligieron el celular como su herramienta de trabajo porque era compacto, no tenía manera de que la arena del desierto le entrara al celular, tenía mucho más capacidad y hicieron un trabajo sobre la vida cotidiana de la guerra de Afganistán muy, muy poderoso. Entonces, pues ese es un ejemplo claro de que la tecnología, pues puede ser, digamos que una herramienta para decir cosas, pero en realidad lo que hace poder es un trabajo, es lo que estamos diciendo, ¿no? Sí, y el reto también que usted menciona y evidentemente se ve en sus fotografías, es la capacidad personal de perseguir un proyecto, o sea, para colocarse a sí mismo una persona en Afganistán, para colocarse una persona a sí misma en una cárcel o diferentes cárceles en un estado donde las cárceles son un tema también muy, pues, estigmatizado y con muchas señalizaciones, implica la persecución clara y de convicción de estar ahí a través de un trabajo constante. Eso habla de que tenemos que tener una herramienta extraordinaria que no es la tecnología, es la capacidad de relacionarse y de irse colando en los lugares adecuados. ¿Cómo es que usted se coloca en los lugares donde desea estar para hacer sus fotografías? Porque, por ejemplo, yo leía que para la serie Arrullos para Otros Arrullo para Otros Arrullo para Otros, empezó usted a trabajar directamente con personas conocidas pues por la dificultad que implicaba en mostrar infantes o estilos de vida, ¿no? Pero, ¿cómo es que usted persigue este proyecto y cómo es que usted logra colocarse en los lugares adecuados a través de esa imagen que tiene en la mente de lo que quiere comunicar? Para mí es importante y es lo que yo sugiero pues a la gente que me pregunta este tipo de cosas, es importante escribir, ¿no? Yo de pronto tengo alguna idea, bueno, sí, como que de pronto me encuentro como en alguna situación o estoy en alguna vivencia personal y entonces escribo, escribo, no tiene que ser un tratado ni nada así como muy elaborado, pero sí creo que es importante plasmar las ideas en papel, ¿no? Y bueno, creo que acotar también ayuda, o sea, porque de pronto tenemos como una idea pero si es una idea así muy general de algo que queremos hacer, pues es mucho más difícil que si nosotros nos planteamos objetivos como mucho más puntuales, ¿no? en relación a un tema, ¿no? No es lo mismo hacer como fotografías de indocumentados que hacer fotografías de, por ejemplo, la gente que se sube a la bestia y cae y pierde alguna parte de su cuerpo. Es como ya algo mucho más acotado. Entonces, en el caso de Arrullo para Otros, yo tenía la idea desde hace tiempo de hacer algo sobre el trabajo doméstico. Me llamaba mucho la atención esto de uniformar a las empleadas domésticas y pues esta diferencia de clases muy marcada que se ve ahí muy palpable, ¿no? Mujeres, principalmente mujeres de piel morena trabajando para gente de piel blanca. También en esto de que tú decías que todo sumaba para mí es importante como empaparme de otras disciplinas, de la literatura, del cine, de vivencias personales, de exposiciones, de otros fotógrafos. Entonces, yo vi una película hace tiempo que se llama Paristeamo. Es una película que está conformada por varios cortitos, todos enmarcados en la ciudad de París, ¿no? Y cada uno realizado por un cineasta distinto. Entonces, uno de los cortitos realizado por unos cineastas brasileños trata de una mujer latina que está en su casa muy modesta y en París arrullando a su niño con una canción de cuna, pues, de su tierra. Lo deja dormidito y se va a trabajar en una super mansión donde hay un niño rubio y lo arrulla con la misma canción que arrulló a su niño y con la misma canción que lo dejó dormido. Y a mí me impactó ese corto. Entonces, de ahí el título de la serie, Arrullo para Otros. Y bueno, en esto de escribir y de acotar, yo pensé hacer algo sobre las mujeres que cuidan a niños, a niños que no son los propios, pero además también pensé en fotografiarlas con sus propios hijos y en sus propios ambientes porque son, para mí, personajes que tienen mucho que ver con este México nuestro de contrastes, ¿no? Son personajes que están en un constante vaivén de estar en un ambiente que no tiene nada que ver con ellas, ¿no? En cuanto a su ideología, en cuanto a su situación económica y social y luego enfrentarse, ¿no? Y vivir su propia realidad que es otra con muchas carencias, con otra religión a veces, con otra manera de ver la vida. Entonces, todo el tiempo están en esta confrontación, en este vaivén de dos mundos diametralmente opuestos, que son el propio y el laboral. Entonces, por eso la idea de fotografiarlas tanto en sus casas, en sus pueblos, con su familia y también en los lugares donde trabajaban. Luego, ese fue como mi primer objetivo, pero después, que eso también es muy rico, los proyectos que se van como diversificando, ¿no? O sea, es como, yo digo, en el caso de Arrullo, que es como un árbol muy frondoso porque eran las ramas que se van abriendo, ¿no? Y te llevan para otros caminos que también son interesantes. Entonces, cuando yo estaba haciendo este proyecto, mucha gente me decía, ay, es que yo tuve una nana y fue como mi mamá y la quise más que incluso mi madre o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, quise hacer entonces otra parte del proyecto que tenía que ver con esas mujeres que se quedaron por años en una misma familia y que prácticamente renunciaron a su propia vida para cuidar a otros. Porque también, yo lo que digo de este proyecto es que no es un asunto de buenos ni malos. No es que los ricos sean buenos por ser, digo, malos por ser ricos y los pobres malos por ser, lo dije al revés, bueno. Los ricos malos por ser ricos y los pobres buenos por ser pobres, ¿no? Es un asunto que yo creo que viene desde, es ancestral, viene desde la colonia y lo hemos venido arrastrando y son dinámicas que todos, algunos más sutilmente, algunos más inconscientemente que otros, todos los vamos repitiendo, ¿no? De una u otra forma, que tiene que ver con el racismo, con la diferencia de clases, con el color de la piel. Y entonces, unos y otros van asumiendo como su papel. De pronto yo hablaba con las nanas y me decían, no, pues es que, como, hablaban como del otro, del patrón, como asumiendo que ellas nacieron para servirlos, ¿no? Es muy, muy fuerte, muy fuerte, ¿no? Y me encontré con mujeres que estuvieron, pues, años trabajando, estoy hablando de 40, 50 años trabajando para una misma familia, que cuidaron a los, a unos niños que después sus niños crecieron y fueron sus patrones, ¿no? Entonces, es como una especie de esclavitud ahí media consensuada, muy fuerte, ¿no? No sé si quieran ver las imágenes o después las vemos. Claro que sí, Pati. De hecho, sería fenomenal empezar a ver algunas de tus imágenes que quieras mostrarnos. Solamente me gustaría hacer una pregunta, porque hubo un momento en el que tu trabajo se volvió muy firme en la cuestión justamente esta, ¿no? Del tema del género, ¿no? En que empezaste a manejar un discurso en el que te aproximaste a la mujer desde varias perspectivas, porque muchos de tus proyectos hablan, pues, de la mujer. Y justamente eso, tú eres de Michoacán, ¿verdad? Yo soy de Michoacán, sí. Ese origen michoacano te ha traído a ti un bagaje cultural, me imagino que también te ha hecho manifestarlo en tus fotografías. ¿Cómo ves tú el mundo de la mujer desde la perspectiva, desde tu óptica fotográfica y con tu contexto social? Fíjate que yo creo que, bueno, tiene que ver con mi formación, ¿no? Yo estudié comunicación social, entonces desde ahí mi preocupación por los temas sociales. Luego esto del género fue algo fortuito. No es que yo me planteara que iba a hacer varias series sobre la mujer, pero se fue como dando, como que una me llevó a la otra y así. Y, pues, bueno, por razones obvias me siento muy identificada con las historias. Siento mucha empatía, establezco además porque lo mío es contar historias. O sea, sé que hay gente que hace excepcionales fotos callejeras o algo mucho más fugaz, pero para mí esto de ir una y otra vez con alguien y conversar y que va más allá del propio proceso fotográfico, ¿no? Más allá del clic, o sea, hay como toda una cuestión alrededor que tiene que ver con experiencias más vivenciales, más personales, perdón, que, bueno, que son importantes para mí. Entonces ya me perdí. No, entonces, sin duda, la sensibilidad, la empatía y la conexión que estableces de persona a persona no es solamente por el tema fotográfico, ¿no? Es un tema de humanidad, de empatía, de interés personal. Y creo que eso es un mensaje que me gustaría que compartieras, ¿no? Un poquito más abundante en la importancia que tiene el establecer conexiones emocionales con algunos sujetos de los que somos partícipes de su historia a través de la fotografía. ¿Por qué es tan relevante obtener una imagen que no sea solamente el clic fugaz, sino también la empatía? Pues yo creo que, digamos que para mí sí es muy importante, más allá de la imagen, establecer estos vínculos. No porque te lleven a una buena imagen, digo, si te llevan a una buena imagen está padre, pero porque para mí es mucho, muy enriquecedor para mi persona establecer estos vínculos. O sea, más allá de ser fotógrafa, para mí como persona me interesa establecer esos vínculos, ¿no? Entonces, pues yo de pronto, pues tengo hasta la fecha contacto con algunas de las internas que yo fotografié en la cárcel, con las nanas, ¿no? Me he quedado con ellas. Hace poco fui a la boda de una de ellas. Me quedé ahí con ellas, en su casa. Entonces, para mí eso es muy enriquecedor. Me nutre mucho como persona. No solamente lo hago porque puedo a través de eso obtener una buena imagen, sino eso que me deja así como estos caminos andados que te van como... que vas viendo el paisaje y vas viendo cosas que te van llenando la mirada y las sensaciones. Y eso, para mí eso es muy importante antes de llegar al destino, digamos, ¿no? Entonces, podríamos decir en plata, dirán por ahí, que para empezar, las personas son fines en sí mismos y no medios para ti. Lo cual habla de una calidad humana extraordinaria y que sin duda, pues eso respalda ante todo el trabajo que viene a ser posterior, ¿no? Porque seguramente has dejado pasar muchas imágenes por alto por el hecho de estar en un momento importante, ¿no? O sea, en una plática dices, no puedo interrumpir esta plática porque es muy buena, porque es muy profunda, porque es muy real y la cámara estorbaría, ¿no? Entonces, creo que esa parte habla de una calidad humana sobresaliente, ¿no? Sí, sí, me he pasado, perdón, tanto nada más para completar lo que dices, me pasaba mucho eso en la cárcel, ¿no? A veces había que dejar la cámara a un lado y escuchar, escuchar y convivir con ellas y estar más como en la, en esto más vivencial que fotográfico. Qué bonito, bueno, esa es parte de lo que serían las horas negras, ¿no? Creo que, creo que al abantro quería decir, al abantro, perdón. Sí, más bien una pregunta relacionada con todo esto, maestra. Este, creo que de estos dos trabajos, las horas negras como la Ruyo, hay como una cosa que los une y tiene que ver con esa, con algo que justo quería preguntarle, maestra. O sea, ¿cómo le hace uno para, cómo le haces, cómo le haces tú para pensar en esa gente en la que nadie está pensando? O sea, tanto las reclusas, las mujeres que están reclusas como las trabajadoras domésticas son lo último que le pasa a uno a la mente en términos de lo social, pues, ¿no? Es algo que, que no vemos nunca, pues, es como, son como fantasmas en la sociedad. ¿Cómo le haces tú para pensar de pronto en estas cosas que se te ocurran, que busques este tipo de cosas? Pues, es que ha sido siempre una preocupación. Te digo, no sé si es por mi formación. Creo que es el valor de la fotografía documental. Por eso, por eso creo que me inclino por ese tipo de fotografía. Porque la fotografía documental es ponerte un poco en los zapatos del otro, ¿no? Pensar en el otro, en su historia y darle un poco de visibilidad a través de las imágenes. Entonces, pues, no sé. O sea, tiene que ver también con lo que me voy topando, con mis preocupaciones personales, ¿no? Y en México creo que hay tantas cosas, tantas historias que contar todo el tiempo, ¿no? Creo que eso no se va a acabar nunca porque hay demasiadas, demasiada invisibilidad, creo. Entonces, tenemos quizá la misión de adentrarnos en lo invisible y empezar a pensar qué nos gustaría hacer visible a través de eso. Y hablando de visibilidad, Patti, nos encantaría que nos compartas, pues, tus imágenes, que nos cuentes un poco de ellas, que nos hagas más allegados todavía a ese material tan rico que tienes ya por ahí seguramente preparado para nosotros. Sí, nada más que ahora no sé cómo se comparte la… Ah, ya, compartir pantalla. A ver. Te va a aparecer una opción para mostrar la pantalla que quieres compartir exactamente, donde tienes tus fotografías abiertas. Te das clic a esa pantalla y te da la onda. Aquí está, pero… Ahí está. ¿Ya? ¿Ya? Esa es la de Zoom. A lo mejor si cambias de pantalla, puedas tener la pantalla donde tienes tus imágenes ya abiertas o tu carpetita donde tengas abiertas tus fotografías, Patti. No, estoy… Creo que algo hice mal. A ver. No te preocupes, arriba, en la parte de arriba, haz clic en la parte de arriba de tu pantalla y va a aparecer un botón rojo que dice Detener. ¿Dónde dice Deja de? Ándale, por ahí le das clic y una vez más le das abajo en Compartir Pantalla y vas a buscar la pantalla donde tienes tus fotografías. Es que aquí dice Compartir Pantalla y luego… ¿Te parece una foto? Hay con varias pantallitas diferentes. Por ahí debe de estar una pantalla donde tengas… Pizarra, iPhone… Enseño a mi perro. Pues compartir, pero no dice cuál. A ver, es que está el desktop, luego pizarra. Tienes una carpetita, me imagino, donde tienes las imágenes que vas a mostrar el día de hoy. Abre esa carpetita en tu Finder. Ábrela. Ah, a ver. Ya está abierta. Una vez que ya esté abierta, le puedes dar clic en Compartir Pantalla y seleccionas esa pestaña que tienes ya ahí abierta. Ok, ya. Entonces… ¿Eso ya ustedes lo están viendo? Aún no, pero hoy debe aparecer cuando veas Compartir Pantalla. Dale Compartir Pantalla y seleccionas donde esté abierta ya tu imagen. A ver, ahí está. Entonces ya aquí en Zoom le das Compartir Pantalla, en tu pantalla de Zoom, en el botón verde, Compartir Pantalla, te aparecerá la opción donde están tus fotografías y le das clic. A ver, ahí está, ya la… ¿Ya la ven ustedes? No. ¿Ya la ven? Ahí no. ¿Sí están viendo o no? No, Daria, no. Aún te vemos a ti todavía. A ver, Compartir. Ándale, ahora sí. Ahí está. ¡Wow! Muy bien. Ok. Entonces, ¿ya ustedes están viendo eso o no? Tenemos a dos chicas con dos bebés boca abajo. Ok. ¿Está en pantalla completa? Sí. Correcto. A ver, ¿y ahora cómo le…? Ahí navegas normal por tus imágenes. Si seleccionaste nada más una, cierras esa y abres la siguiente. Pero cuéntanos de esta imagen. Bueno, esta… Ay, espérame. Es que no sé por qué me está saliendo eso. Bueno, esta fotografía es en Acapulco. Estas son dos nanas. Y bueno, pues ellas trabajaban cuidando a dos cuatitos. Que ya ahorita deben de tener como unos 13 años o algo así. O un poco más. Entonces, a una le daba por poner de cabeza a uno de los niños. Entonces, bueno, pues es en una casa. Que a mí me gusta esta imagen por su sutileza. Porque en apariencia parece como una fotografía como muy suavecita, digamos. De hecho, fue muy curioso. Porque cuando yo comencé a hacer este proyecto después de la cárcel. Había gente que me decía, no, pero es que lo tuyo es como el blanco y negro. Lo tuyo es más fuerte, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, es que quizá, por ejemplo, lo de la cárcel tiene como una dureza y un dramatismo más explícito, ¿no? Aquí, por ejemplo, si nosotros observamos las piernas de las chicas, pues son de piel morena y sus uñas ahí medio descuidadas. O sea, evidentemente no son las mamás de los niños, ¿no? Claro. Entonces, pues es una de las imágenes que más representa este trabajo. Oye, Patti, noté que en tu serie de Arroyo para Otros había bastante énfasis justamente en los pies. Entonces, porque también fotografías los pies de ellas en sus estados sociales, pues de origen y que se ve el contraste en el tipo de suelo, en el tipo de fondo. Obviamente, el cuidado de los pies, pues representa una clase social de repente. ¿Cómo es que llegas tú a este mensaje de entender que los pies también hablan por sí solos? Pues fíjate que no me había puesto a pensar en eso de los pies. No es algo intencional. No me recuerdo alguna otra foto de pies, pero seguramente la hay. Qué curioso. Hay una que hay en casa de unas de ellas y están los pies de ellas, como de la familia, simplemente se ven los pies, ¿no? Es en unas sillas de plástico y se ve una cuenta al fondo, una pared más deslavada. Ya. Pues no es algo intencional, ¿eh? Si quieres ahorita que la veamos, ¿me dices? Claro. Déjame. Espérame, déjame ponerlas, seleccionarlas todas. Es que lo puse en bridge, pero creo que no se va a poder así pasarlas en la pantalla, ¿verdad? Tal vez sí, creo que sí, no creo que haya problema. Ok, ahí está. Entonces, lo que hice fue mezclar estas, como les decía, ¿no? Mezclar las dos ambientes ahí, tanto de las nanas. Esto es en Veracruz, por ejemplo, en una ranchería que se llama Mata de los Dos Toros, cerca del puerto. Wow. A nuestros asistentes a la charla, ahora es cuando pueden también hacer preguntas, porque seguramente va a dar para muchísimas preguntas, muchas curiosidades. Aquí, por ejemplo, Isaías nos pregunta, ¿cómo es el proceso para armar una serie de fotos? ¿Para la edición, dices? Este, no estoy exactamente seguro de a qué se refiere. A ver, entro tantito. Ándale, Isaías. Este, sí, ¿cómo es que usted decide, ahora sí, buenas noches, para diseñar, por ejemplo, esta serie de fotos, digamos ahorita lo del derrullo, y el que digas, ok, voy a tomar puras, este, personas que sean del servicio, o el de la cárcel, ¿cómo voy a entrar a la cárcel? ¿Cuál es el proceso para, este, decir, voy a hacer este tipo de fotos? Bueno, en Arrullo, como les comentaba, la idea surgió por esta película que vi, de París te amo, y, bueno, pues, pensé en esto, en fotografiar tanto los dos ambientes. Entonces, esa fue como mi intención, para, porque me parece que, más allá de las fotografías que nos pueden generar cierta ternura por tratarse como de la relación amorosa de unas nanas con los niños que cuidan, o por tratarse de niños, creo que hay una lectura un poco más profunda que es a mí la que me interesa y que me, pues, que me llevó a esto que es la diferencia de clases, ¿no? La, como, creo que, creo que el trabajo doméstico sintetiza mucho de la, lo que, la sociedad en la que nos conformamos en México, ¿no? Esta, esta división tan marcada que hay por el color de la piel o por la, la, la situación socioeconómica. Entonces, por eso, en este caso dije, voy a hacer fotografías, tanto de las nanas en sus lugares de origen como con los niños que cuidan, para, pues, para mostrar los dos ambientes. Ahora, creo que hay como un tercer factor en el proceso creativo en la fotografía que es muy importante, que es el que mira, ¿no? Porque creo que la fotografía es polisémica. Entonces, tenemos nosotros como fotógrafos o fotógrafas la intención de hacer un proyecto por una cuestión particular o con un objetivo ahí que nos planteamos, pero cuando nosotros soltamos una fotografía y la mostramos en un museo, en una galería, en una, en las redes sociales, donde sea, creo que ya, ya la misión que nosotros teníamos al hacer la fotografía ya, ya es mucho más libre, porque quien observa ya puede irse para otros caminos totalmente distintos a los que nosotros teníamos planteados, ¿no? Y eso es como lo que es muy rico de la fotografía, que tiene, que se puede ir para muchos caminos. La lectura que alguien frente a una fotografía puede tener también es bien interesante, ¿no? Puede, tiene que ver con la edad, el género, la clase social, el momento emocional que esa persona está viviendo, muchas otras cosas que se salen de nuestro control y qué bueno. Muy bien, Pati, muchas gracias. Una pregunta, considerando ese número vasto de, pues, espectadores que tiene tu obra, has recibido comentarios, porque no hablo de crítica, hablo de comentarios, respecto a tu trabajo en función de las diferentes clases sociales. En ambos extremos, en ambos polos, hay una opinión, ¿no? Tanto de la clase alta que ve el trabajo como de la clase baja. ¿Ha generado una reflexión en estas áreas, este trabajo que tú hayas percibido como palpablemente? Sí, bueno, también eso es lo que es bien padre de establecer vínculos con las personas que fotografías, porque, por ejemplo, algunas nanas me dijeron, hay una chica, una de las que están en Acapulco, ¿no? Me decía, ay, por fin alguien nos está viendo, ¿no? Me dijo una vez. O, por ejemplo, una de las patronas me decía, qué curioso, yo no me imaginé que la nana viviera en este lugar. O sea, de hecho, no sé ni la dirección de dónde vive, ¿no? Entonces, es muy fuerte que tú le des a tus hijos a cuidar a alguien que no sabe ni dónde vive, ¿no? Sí, claro, hay muchos años enteros pegados a ellos, pero su trabajo no te interesa, te interesa el trabajo que hacen nada más en tu casa, ¿no? Sí, y en ese sentido es cuando, o sea, si están, no importa, porque están desarrollando su trabajo y te están ayudando, pero si no están, sí importan, ¿no? O sea, es cuando es notorio que no están para los patrones. Claro, en esta foto es muy notorio el color de ojo, ¿no?, de la niña contra la piel de la muchacha que la está cuidando, ¿no? Ajá. ¿Ustedes ven las pantallas pequeñitas, no, verdad? O sea, ¿sí se ve la foto completa? Completita. Ah, ok. Bien. Esta también, esta chica es la que está sosteniendo a uno de los niños en Acapulco. Esta es en su casa, es la que se acaba de casar. Oye, Pati, pregunta por aquí, Iván, ¿cómo es que tú haces para adentrarte en estos entornos, estar ahí y no influir en ellos al momento de hacer tu toma y mantener una naturalidad del ambiente, de lo que está pasando y capturarlo en la cámara? Pues, fíjate que es muy curioso porque hay quien tiene un pensamiento muy, ¿cómo llamarlo? Como muy ortodoxo en relación a la fotografía documental, ¿no? Que, bueno, que creen que la fotografía es tal cual. Y, pues, no, o sea, de pronto yo, pues, sí le pido a la gente que se ponga donde hay una luz linda o, por ejemplo, ella que estaba tomando agua, bueno, pues, este, yo... También es curioso porque, por ejemplo, en las horas negras todo fue analógico y sin ningún tipo de luz ni nada. Yo me iba con mi cámara, ni siquiera llevaba un rebote, nada. En esta, por ejemplo, en esta serie, en muchas usé luz, luz artificial. Y, bueno, pues, la idea es que eso no se note. No se note que de pronto la gente está posando un poco o que la luz no es... Que no sea una luz así tan, digamos, tan notoria que es artificial, ¿no? Entonces, ¿no tienes ningún problema en intervenir en las escenas? Porque lo que la escena demuestra es más amplio que el detalle particular, ¿no? No, no tengo ningún problema. No estoy inventando cosas, ¿no? Digo, que estoy hablando de una realidad. No es que esta chica no viviera ahí o cosas de ese tipo. Claro. Pero de pronto, pues, sí hay que... Digamos que estéticamente hay que... Ayudarse. Buscarle para que la fotografía tenga mucho más fuerza, ¿no? En cuanto a la luz o en cuanto a las situaciones. La paleta de colores, etc. Wow, muy bien. Muy bien, Pati. Y yo lo que hacía, por ejemplo, me iba una semana, 15 días a los lugares. Esto es en Mexicali. Y, bueno, me iba desde la mañanita hasta la tarde a fotografiar las actividades de las nanas. Y, pues, yo les decía, bueno, pues, ¿qué haces normalmente? Como iba por un tiempo limitado, pues, de pronto, pues, también les pedía que actividades que normalmente hacían en otra ocasión, pues, que las hicieran, ¿no? Que si vestían a la niña o que si arreglaban la ropa de la niña o cosas. Actividades que normalmente hacían, pues, de pronto, pues, yo les pedía que en ese momento las hicieran. Tenía que ganarle tiempo al tiempo porque, pues, iba, pues, a veces a lugares medio lejanos y tenía que aprovechar. Bien, Pati. Y para estos proyectos que son personales, ¿tú te ayudaste de becas, de apoyos económicos, de algún patrocinador económico o fueron financiados por tu propia cuenta? Las horas negras, yo me las financié todo el proyecto. ¿Siete años de trabajo? Pero, ¿perdón? Fueron siete años de trabajo. Siete años, sí. Ah. Y lo que pedí fue una beca para la, no beca, una beca, un apoyo para hacer el libro. Entonces, me dieron un apoyo en el, en Coinversiones, en el Fonca. Y luego otro poquito, así fui como sumando piquitos para poder hacerlo porque hacer un libro es muy costoso. Sí, sí, claro. Entonces, me dieron otro apoyo de, del gobierno de Aguascalientes y luego otro piquito de otra área de Conaculta, en el entonces Conaculta, que era de apoyo a proyectos culturales, a grupos vulnerables. Bien. También de la Universidad de la Ciudad de México. O sea, fui sumando piquitos para hacerlo porque sí es muy costoso. Justo, y justamente mi pregunta, Pati, va encaminada más allá de eso, al tema de, la gente que está iniciando en el tema de fotografía documental, periodística y todo este rollo, muchas veces tienen, tienen mucho talento, tienen muchos proyectos, pero se ven frenados esos proyectos justamente porque de repente no tienen los, pues los canales directos, los canales accesibles, o claros más bien en su mente, simplemente para llegar a este tipo de financiamientos que pueden, pues, proveer una forma, un poco, un poco, porque no creo que sea la más cómoda, de hacer el trabajo que a ti te plaza y te nace hacer. ¿Cómo puedes aconsejarle a estos compañeros fotógrafos que están iniciando una carrera en el área que busquen esos apoyos y que se acerquen a las autoridades o a los programas que brindan esos apoyos? Bueno, yo creo que primero hay que hacer los proyectos y luego pedir los apoyos, ¿no? Porque también hay quien me ha dicho, oye, pues yo quiero exponer en tal lado, yo quiero tener esa beca, pero si no tienes un trabajo que te sustente, luego es difícil que te den el apoyo, ¿no? Pero también es que a veces hay que arrancarle como tiempo a otro tipo de trabajos o a otras actividades. Yo cuando trabajaba en el periódico Milenio y también cuando trabajé en crónica, los fines de semana o en horas donde pues es más bien que lo que quieres es descansar o estar con el galán o hacer otras actividades, pues se las dedicas a los proyectos, ni modo, o sea, digo, porque no es un sacrificio porque es gozoso, ¿no? También te gusta, no es nada más porque, ay, sí, lo tengo que hacer porque qué barbaridad, qué sufrimiento, ¿no? Porque, pues no hay de otra, o sea, si de pronto no tienes como este tipo de proyectos es muy difícil que alguien te pague por hacerlos, ¿no? Incluso los que trabajan en periódico pues no me dejarán mentir. Ahora, el gran ausente en las, en el, en prensa son los fotorreportajes, ni siquiera te dan tiempo para eso, ¿no? Para hacer como un trabajo un poquito más de que, que implica un poco más de tiempo. Entonces, pues sí tienes como que arrancarle a tus horas de, pues de descanso o de, de actividades como más familiares para hacer este tipo de, de fotografías y podértelas financiar. Las becas es un súper recurso, pero, lo, lo difícil de las becas es que, digo, qué bueno que existan, hay gente que, hay mucha polémica y todo, pero yo, yo creo que es muy bueno que existan. el problema es que dan muy poquitas, entonces la gente se frustra mucho porque, bueno, yo he sido tutora de las becas, jurado y tutora de las becas de jóvenes creadores, entonces, aplican alrededor de 300 chavos y de, bueno, chavos y chavas, y de ahí hay que elegir alrededor de 15 personas, o sea, no es ni siquiera el 10%. Entonces, obviamente se quedan afuera un montonal de trabajos valiosos y la gente se frustra y cree que hay chanchullo y que, que a lo mejor no tienen buen trabajo y todo, de todas maneras hay que seguir aplicando porque además así, pues aterrizas y aunque no te la hagan escuchar como que concretas cosas, ¿no? Pues es lo que se me ocurre. La base de esto es creer en el proyecto, trabajar en él, proponerlo y mostrarlo en las plataformas disponibles en la búsqueda de esos apoyos porque finalmente la chamba hay que hacerla, ¿no? Exacto. Sí. Y esta es la muestra clara, ¿podemos seguir en tus fotos? Esa es en Acapulco también. Chicos, ¿por ahí tienen alguna pregunta respecto a las fotografías, respecto a la trayectoria? Estamos recibiendo preguntas, no veo todas las cámaras en este momento, pero sí veo aquí el chat, así que, si tienen preguntas, comentarios, tienen la mano alzada, creo que Humberto Ramírez. Humberto Ramírez, por favor, no te veo, pero adelante con tu pregunta, comentario. Bueno, bueno, ¿me escuchan? Sí, sí. Ok, básicamente es nada más un comentario, no es una pregunta. Con el trabajo que estoy viendo de la mesa Patricia, yo confirmo que la fotografía documental y la fotografía de periodismo no es necesariamente que falte o que carezca de técnica y de composición. Por muchos años el fotoperiodismo y lo documental, desde mi punto de vista, la gente no se preparaba para crear ese tipo de contenidos. Actualmente veo mucha gente que se está profesionalizando en este medio. Bueno, en ambos, en tanto la fotografía documental y fotoperiodismo. Es todo. Gracias. Sí, sí, creo que sí. Pues, a mí me, ahora que he sido jurado en las becas de jóvenes creadores, me sorprende los chavos súper jóvenes y súper talentosos que ahí digo, no es porque en otros tiempos no los hubiera, pero sí, pues, también ahora con mucho más herramientas, ¿no? Porque también ahora hay mucho trabajo interdisciplinario, entonces vemos gente que está haciendo, pues, fotografía, pero también video, pero también le meten otras técnicas, entonces, hacen trabajos bien poderosos y bueno, en el fotoperiodismo, también, digo, ahora, por ejemplo, que se hizo la exposición acá en la Ciudad de México en las rejas de Chapultepec de las chavas fotoperiodistas, hay unas chavas súper talentosas, ¿no? Entonces, hay un montón de gente que está haciendo, creo que la fotografía en México ahorita tiene muy buen momento. No sé qué opinan ustedes, pero creo que, creo que sí. Sí, creo que es un tema que es muy importante porque a pesar de que los temas siguen siendo, como decías tú, abundantes y sumamente nutridos, lo que se ha buscado ahora es exportar otros recursos, tanto técnicos como a lo mejor hasta estéticos, ¿no? Entonces, también estoy seguro de que estás viendo proyectos que, aparte de poseer el valor social, antropológico, pues también están siendo inundados de técnica fotográfica, ¿no? No sé si eso de repente también pueda entorpecer la labor documental por el tema de pensar en también el destaque pues estético por encima y eso también perjudique o amenore la profundidad con la que se puede llegar al tema comunicativo, ¿no? Creo que la estética tiene que ver también con la parte autoral, o sea, no solamente, digo, hay trabajos que se quedan en la forma pero creo que la estética también tiene que ver con la manera en que estamos contando algo, ¿no? Yo lo que digo es que difícilmente nos hemos encontrado un tema que no se haya tratado, entonces, ¿qué es lo que le puede dar como la parte autoral o la propuesta fotográfica? Es cómo lo vamos a contar, ¿no? Y eso creo que tiene que ver con la estética. Bien, entonces hay una infinidad de recursos todavía por explotar y que esperemos que toda la juventud y todos los nuevos pues creadores de contenido periodístico también estén sumando a su obra, ¿no? Este, bueno, no sé qué opinen los demás, esta serie está siendo sumamente atractiva y muy bonita, pero yo estoy ansioso y espero que tengamos la oportunidad de ver algo de las horas negras. Sí, si quieren lo pasamos también o paso rápido esto. Aún tenemos tiempo, todavía tenemos tiempo, pero también para que tengas contemplados tus tiempos. Wow. Si quieren los paso más rápido. este, Pati, me imagino que influyen mucho las zonas geográficas en el país en términos de la economía, esta preponderancia de las nanas, porque tenías ahorita Mexicali, tenías Acapulco, me imagino que también tenías Ciudad de México y los lugares de donde provienen cada una de las nanas. ¿Hay regiones que tengan más marcada esta, me refiero desde tu perspectiva, esta división social o México está verdaderamente inundado de esta polarización de las clases sociales? Wow, qué bonita foto. Gracias. Yo creo que hay una constante en casi todas las historias. La mayoría de las mujeres provienen de un estrato social bajo, popular o indígena. Empiezan a trabajar muy, muy jóvenes, dejan a su familia, dejan sus pueblos por ir a trabajar. Es una, el motivo es meramente económico. y hay de pronto algunas diferencias en el norte, ¿no? Por ejemplo, me encontré en el norte más como el estilo de las nanas, la nana gringa, ¿no? Son mujeres de clase media o clase media baja y tienen de pronto su carrito y como otras condiciones laborales. aunque también hay, también de pronto encontramos mujeres de Oaxaca o de lugares más del centro y sur del país. ¿Hiciste algo en la península? ¿Perdón? ¿Hiciste algo en la península de Yucatán? Con este... Hiciste muchas fotos de Yucatán, en Mérida y los pueblos alrededor porque ahí se da mucho este asunto de las clases sociales y es muy curioso porque es como de los pocos lugares en México donde la lengua origen es motivo de orgullo. Entonces, incluso de todas las clases sociales mezclan el maya con el español. Bien. Y es muy curioso porque encuentras que las... las personas de clase alta de pronto hablan con mucho acento o con muchos modismos porque fueron educados por las nanas. Justamente tuvimos una reunión con unos chefs de este... de la península de Yucatán, justamente de la península. Nos comentaban eso que se distinguía mucho cuando un niño había sido criado con nana porque habían adoptado el acento y muchos modismos maya justamente derivados de esa crianza de dinero con influencia de comunidades indígenas, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas. Sí. Entonces, tienen el acento maya más marcado la gente de clase... de clase alta. Es muy curioso. Sí. Y ahí en... en Yucatán me encontré muchas historias de nanas mayores que trabajaron 40, 50 años para la misma familia. Algunas historias injustas, otras no... no tanto, pero algunas sí terribles. ¿Cuál sería una historia injusta? Compártela. por ejemplo, una nana de... que trabajó como 40 años con la familia, no... ya... ya muy mayor se cayó y se lastimó el brazo, entonces dejó de trabajar. No tuvo hijos ni tuvo... ni nunca se casó, entonces se fue a vivir a un pueblo que se llama Mashkanú con su sobrina y no la liquidaron, no la indemnizaron ni le... ni... pues ya prácticamente la dejaron en el olvido después de haber servido una familia por tantos años. Qué fuerte y qué triste. Oye, Pati, por ejemplo, en el caso de las Obras Negras y en el caso de Arrullo para Otros, pues pasa algo. Hay un momento en el que dices este proyecto ya, ya está listo, ya lo quiero mostrar, ya es necesario que salga. ¿Cuándo y cómo es que tú decides que un proyecto ya está, pues terminado para salir a la luz pública y para sentirte lo más fecha posible con él? Pregunta el maestro Alvanto. Me cuesta un montón de trabajo terminar. Este también lo hice durante siete años, el de Arrullo. Y me cuesta. Creo que un poco me ha ayudado lo de las becas. Yo, yo la verdad me siento en ese sentido muy privilegiada y muy afortunada porque sí me han dado la beca algunas veces. Entonces, como que el plantear otros proyectos pues me ha me ha obligado un poco a dejar a concluir los anteriores. Bien, o sea que en el fondo sigues deseando agregarle más, pero ves la fuerza necesaria ya para mostrarlo y sacarlo a la luz derivado de este circuito que tiene que ver con las becas. Sí, las circunstancias me obligan un poco en el, creo que el que más trabajo me costó fue el de la cárcel. Estaba demasiado enganchada, me costó muchísimo. Aquí empieza lo de las nanas mayores. Esta, por ejemplo, es en Mexicali y pues sí, es una nana como de otra clase social, parecería la abuelita, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero, pues es la nana. La nana. Y esta, por ejemplo, es esta nana cuidó a esta chica cuando era niña, cuando la chica que está en la cama era niña y ahora, pues era su patrona, ¿no? Wow, toda una vida. Sí. Y esta nana es la misma que esta nana en su casa de un pueblo que se llama, ay, no recuerdo, en Yucatán también. ¿Cuál es ella? ¿La que está de pie o que está sentada? La que está, déjame ver, es que está en la pantalla de ustedes aquí, no la veo. Es la que está sentada, es la misma nana. Es curioso, ¿no? Que está en una acción casi opuesta, ¿no? Ajá. O sea, están como en una atendiendo y en la otra la están apapachando, atendiendo. Qué bonito. Qué bonito. Y esta es, por ejemplo, esta fotografía en particular me gustaba mucho porque yo quería hacer algo también de los cuartos de servicio. Los cuartos de servicio son espacios muy peculiares porque no tienen la misma arquitectura que el resto de la casa, son muy austeros y están un poco aislados de la casa, ¿no? Sí. que es donde vive la gente del servicio doméstico. Entonces, yo quería fotografiar a esta mujer en su cuarto de servicio y no quiso. Entonces, me dijo que en la sala y ella también tiene muchos años trabajando para la misma familia. Entonces, estuvo muy bien porque es una mujer que está totalmente fuera de contexto. O sea, es una mujer que no está cómoda en una sala que ha limpiado por años pero que no le pertenece, ¿no? Oye, Pati, no puedo evitar la correlación que existe con el tema que se maneja en tu serie de Arrullo para Otros y la película de Roma. Obviamente, tú estuviste mucho tiempo antes haciendo este trabajo y cuando viste esta obra terminada, el tema de la película Roma, ¿sí la viste? ¿Verdad? Sí, 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 claro que la vi. ¿Qué opinas de la aproximación del director a este mismo entorno social? Pues es un tema muy parecido, ¿no? Aunque el tratamiento es un poco distinto, claro, y pues es una película a mí me... Hubo momentos de la película que me emocionaron mucho, que sí, pues también me remitieron a mi propio trabajo otros me parecieron innecesarios, la verdad, ¿no? Un poco largos como la fiesta esta de fin de año algunos otros. Pero creo que van más o menos por el mismo sentido. Sí, ¿no? El mensaje abunda en esa separación de clases. Oye, ¿por qué es que esta señora no quiso fotografiarse en el cuarto de servicio? No, como que le daba pena, me dijo que estaba desordenado, que no. pero a mí al final me pareció mucho más interesante y luego hice algo parecido con ella. Bien. Ella, aquí está el retrato, bueno, está ahí en la sala de la patrona, digamos, el retrato, la pintura es de la patrona y los retratos también son de los niños que ella cuidó. Bien. Oye, ¿y hubo algún común denominador dentro de la, pues, ¿cómo se puede decir de la vivencia de ellas en términos de las emociones? ¿Cómo se sentían ellas respecto a los hijos de las patronas vinculadas funcionalmente? ¿O algún común denominador que creas tú? Ah, esto coincide linealmente entre ellas. Todas fueron, todas muy amorosas con los niños que cuidaron. Prácticamente los consideraban casi sus hijos, ¿no? De hecho, una de las nanas me llamó la atención a una que sí le tomé en su cuarto tenía fotos de los niños que cuidó pero no de sus propios hijos y es muy curioso porque hoy justamente estaba pensando en eso que sería bueno, tengo contacto con algunas de las mamás de los niños y ya bueno, algunos son ya adolescentes y me gustaría saber si se acuerdan de sus nanas porque eso es muy ingrato. O sea, las nanas sí recuerdan a los niños pero muchos de los niños ya no, ¿cómo, la separación es cuando ellos están muy chiquitos? En el caso de las nanas que nada más trabajan unos cuantos años con los niños, ¿no? Digo, cuidando a los niños. En ese caso los niños pues se olvidan de las nanas y en otros, bueno, como estos donde las nanas se quedan pues mucho tiempo pues sí hay como un vínculo afectivo más fuerte. Oye, Pati, ¿y a qué puede obedecer en términos sociales o económicos tal vez que tengan fotos de los hijos de las patronas pero no de los propios? Pues es que a veces conviven más con los con los niños ajenos que con los propios. Eso es muy fuerte, ¿no? Ven crecer a a otros niños, escuchan las palabras de unos niños que no son los de ellos y se pierden todo el crecimiento y de sus hijos. Es muy fuerte, son muy tristes. ¿Tú tienes hijos, Pati? No, no, no tengo. Bien, bien, bien. Fíjate que una de las historias, luego me dan ganas de hacer un documental en video o algo así porque las historias son muy fuertes y pues eso no se ve en las fotografías. hay una de las historias es de una mujer en Hidalgo que que se que dejó a los niños en su pueblo para irse a trabajar en la Ciudad de México. Entonces dejaba a los chiquitos solos para para trabajar acá en la Ciudad de México y los iba a visitar cada ocho días. Pero se quedaban chavitos de 12 años y abajo pues el resto eran más más chiquitos. Y se perdió en todo. Sí. Wow. Esta es la la señora de Hidalgo. Ella es. Y bueno la el fue un poco diferente la la etapa de las nanas en activo que las nanas viejitas porque me en las nanas viejitas como ya no cuidan a los niños pues hice más bien retratos y también incluí en algunos casos a las patronas cosa que no hice en la primera etapa del proyecto. Aquí por ejemplo está la nana con la la chica que está a la izquierda a ella la cuidó de niña y ahora cuida a los niños de la de la chava. Pero se ve el afecto ¿no? Se ve ahí una conexión. Sí. Y esta señora por ejemplo la que está a la derecha este es un asilo entonces está visitando a la nana en el asilo. Guau qué bueno ¿no? Digo hay una preservación del vínculo ¿no? Sí. Qué fuerte vivirlo. Hablando de este tipo de fotografía nos preguntan por aquí Iván de nuevo bueno me imagino que para el término de la fotografía análoga es un proceso pero para la fotografía digital ¿disparas como muy concretamente cuando ves una escena o te das la comodidad de hacer múltiples disparos para ir captando las escenas que vas viendo? Porque esto también influye mucho en el producto final ¿no? La invasividad de la cámara el sonido tu presencia con una cámara frente a ti ¿qué es lo que tú haces? ¿disparas una toma cuando ves el momento decisivo o bien tienes como ya un ojo que dices ahora es cuando? No lo que hago es diferente cada proyecto en este como les decía utilicé luces artificiales entonces yo coloco mis luces esta por ejemplo está iluminada esta foto aquí lo que sucedió esta nana que cuidó a esta familia tampoco se casó ni tuvo hijos entonces le dio una embolia y quedó cuadrapléjica entonces la familia la cuidaba y si había como manifestaciones de gratitud y fueron a festejarle su cumpleaños entonces bueno pues yo yo estoy todo el tiempo al tiro ¿no? porque pues la gente no 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 me está diciendo va a pasar esto aquello entonces yo estoy oye cuando si si oigo por ahora hay algo alguna cosa que que me interesa así está mi radar muy alerta entonces que si va a ser el cumpleaños pues vámonos ¿no? esto fue ella ya murió pero su cumpleaños era cerca de fin de año de hecho esta vez pasé el fin de año por allá porque fui a la a la fiesta de cumpleaños de ella entonces pues me preparo ¿no? para para ir al festejo les pregunto qué es lo que hacen ¿no? bueno no pues que vamos todos y le llevamos un pastelito y tal entonces me llevo las luces las pongo por ahí y entonces voy un poco como captando las escenas que se van dando en el momento algunas las preparo otras conforme van saliendo las voy fotografiando o sea lo que va sucediendo lo voy fotografiando ya después haces tu selección y ya ves qué es lo que es relevante y eso ¿no? sí bien este es aquí el cumpleaños ¿no? pues una pregunta que no debería de ser porque en realidad a veces sobra pero me gustaría saber en este momento por ejemplo en este tipo de fotos ¿qué óptica usaste para tu fotografía? normalmente utilizo 28 35 no me gustan las fotografías muy angulosas la verdad a menos que pues ya no me quede más remedio por el espacio pero normalmente trabajo con un 28 o con un 35 tampoco me gustan los telefotos porque siento que no solamente te alejan emocionalmente de la escena no tan angulosos por llamarlo de alguna manera tan abiertos más bien sí claro muy bien qué bonita foto esta nana es la que les decía que al final pues la dejaron ahí al olvido en esa foto había alguien atrás de la cortina ¿verdad? ¿cuál? la foto de la nana que al final el olvido ¿la anterior? otra más que esa había alguien atrás de la cortina ¿verdad? este está en un reflejo del ah sí hay un chavo estaba jugando con la por ejemplo en este caso el chavo estaba jugando con la cortina y le dije ay quédate ahí tantito entonces ya le tomé la foto pero por ejemplo aquí en no sé el curso lo ven no sí ah bueno aquí atrás de la lámpara de la lámpara de la cortina puse la lámpara para que para que hubiera una para que se viera la silueta ¿y el chavo quién era? era uno de los bueno pues nieto sobrino de ella bien muy bien bueno es y luego me quedo ahí en sus lugares por ejemplo ahí me quedo en el pueblo de la nana ¿no? en su casa eso también te te adentra mucho ¿no? en su forma de vida en sus emociones y me imagino que establece un vínculo también comunicativo para contigo sí eso eso ayuda muchísimo porque además estoy ahí pues en su intimidad en momentos muy personales ¿no? y también bueno pues de pronto sí sí es curioso ¿no? estar pues prácticamente soy porque por más que haya un vínculo y todo no dejan no dejas de ser el otro ¿no? para ellos o al revés o sea quiero decir nos nos separa la forma de vida muchas cosas ¿no? por más vínculo que establezcas también hay una un hilo muy delgado que no se acaba de diluir creo ¿no? entonces por ejemplo bueno pues yo no estoy acostumbrada a dormirme en la hamaca y ahí me tenía que dormir en la hamaca o luego me acuerdo un día que fui a la boda de una de la prima de una de las nanas en un pueblo de ahí cerca de Acapulco que acabamos todos dormidos como colchones así en el a la intemperie y pasaban los los cerditos y yo decía yo que estoy aquí un señor al lado roncando y un desconocido para mí yo decía ¿qué estoy haciendo aquí? entonces estaba muy extraña la escena ¿no? pero bueno pues ya pues ni modo de regresarme a esa hora No pero aparte pues también lo que comentabas ¿no? para ti ha sido la suma y suma y suma y suma de experiencias de vivencias de cosas que rodean tu fotografía y que al final la fotografía habla por sí sola pero tú tienes todavía más que contar ¿no? Sí no la verdad es que pues yo siento que eso enriquece mucho mi vida me gusta pues no lo no lo sufro para nada ni lo digo de pronto pues sí me siento extraña en situaciones y luego por ejemplo hay cosas que no comparto y que me cuesta en en donde quiera ¿no? en cualquier situación ¿no? que soy muy estoy muy clavada en los asuntos animalistas ¿no? entonces por ejemplo me acuerdo esa vez había tenían una ardilla en una jaula de pájaro ay no 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 fue un sufrimiento para mí ver eso les dijiste no supe qué hacer y la pobre ardilla daba vueltas como enloquecida y porque pues imagínate con la libertad que se mueven las ardillas y estar en una jaula de pájaro era horrible horrible y yo le decía a Jessy la nana oye dile a tu tía que por favor libere a la ardilla ah no a su mascota ¿no? y yo ay le dije cómo no le dije que se la compraba cómo no le dije que no no sabía qué hacer ¿no? y también es que pues tú no puedes llegar e imponer tus tu manera de pensar a alguien porque sí ¿no? va a decir esta qué ¿no? es mi ardilla y yo hago con ella lo que quiera pero esas cosas las sufro mucho cuando veo cosas de maltrato animal las sufro tuviste una foto hace unos momentos atrás de un perrito sumamente flaquito me imagino que eso obedece a esa sensación sí exacto sí sí que por ejemplo esta esta serie una parte la expuse por primera vez en la galería Patricia Conde y me decían es que esa foto no la expongas por favor y yo decía ¿cómo que no? claro que sí ahora ya no me van a decir qué hacer y qué no exacto y además decía pues es que es parte de o sea de pronto ves un perro todo esponjado así bien peinadito y todo ¿no? y luego es otro todo famélico sarnoso pues es oye porque es cierto tenías por ahí un pomeran y algo por el estilo que estaba muy bonito y luego el otro también eso tiene que ver con el contraste social ¿verdad? exacto claro esta es la nana que está en el ropero es la misma bien y esa luz que entraba en esta parte era extrañísima y luego que pasó el gato me encantó está todo pero mandado a cero vaya sí ay Dios es que no wow esa foto del espejo está muy fuerte sí esta es la nana de que les digo que al final se olvidaron de ella qué hermosa foto Pati ay creo que ya se está repitiendo ah no la estoy posando al revés pues ya aquí termina muy bien Pati qué hermosísima forma de proyectarnos tu trabajo esta serie es maravillosa es súper enriquecedora y sin duda es muy reflexiva para los que estamos detrás de monitore en este momento porque nos deja ver también tus curiosidades y esa parte es wow enriquecedora ay muchas gracias bueno despaso la de las horas negras cuánto tiempo qué tiempo tienen contemplado el resto de la noche si quieres no pasa nada no sé si los demás ya se durmieron oye no yo los veo a todos así pero maravillados por lo que estamos así fascinados de ver tu trabajo Pati tú date gusto porque neta estamos felices eh ay gracias pues no estamos dormidos está muy interesante esto no quién quién habló Juan por ahí Juan José Martínez servidor ah hola 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 como no no los escucho yo digo ya están todos dormidos por ahí diría que yo acaparo la plática pero es como tengo ese mal hábito pero no te preocupes Héctor ¿puedo hablar? adelante Adriana claro adelante este hola buenas noches eh tus fotos conforme las fui viendo eh fue increíble me llevaron a a una parte de de mi vida mi esposo en la casa de mi suegra llegó una niña de 12 años y trabajó con ellos hasta que hasta que se murió de 60 y tantos años ¿sí? y al estar viendo tus tus fotos ¿sí? que que para muchos a lo mejor pues es es lo que hablan las fotos no es la la técnica sino lo que habla la foto ¿sí? el que te vaya transportando y a mí que me que me fue transportando a esa a esa época a esa etapa a recordar a Costi porque así se llamaba es realmente ¿cómo se llamaba? Costi Costanza se llamaba ah todo mundo le decía Costi eh Costi llegó a querer tanto a mi esposo tanto a los hijos de de nosotros que cuando ella se murió creo que llorábamos más nosotros que la familia de ella fíjate sí pues sí entonces realmente este es un trabajo que cuando tú lo vas viendo te va llevando y tienes alguna vivencia te va llevando a recordar a esas personas y pues muchísimas gracias no hombre gracias a ti gracias gracias a ti yo tengo una pregunta sí 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 no perdón maestra no maestra adelante adelante la interrupción no no adelante me voy a ir un poquito cambiando el tema acerca de las horas negras de la serie de las horas negras estoy súper interesado en saber este qué tipo de película usó y el tipo el tipo de cámara análoga usé casi en toda la toda la serie tri x y luego bueno pues en algunas situaciones donde había pocas condiciones de luz la forzaba forzaba la película y fíjate que es una cámara muy viejita creo que todavía la conservo que es casi mi primera cámara que es una nikon n80 este ninguna óptica así muy muy sofisticada y para hice algunas fotografías panorámicas las hice con una cámara Hasselblad que es panorámica o sea que en lugar de tomar un cuadro de la película toma dos entonces la foto es alargadita creo que es la x-pan exactamente la x-pan preciosa esa cámara sí preciosa preciosa ok muy bien x muy bien pues miren tenemos la primera foto de la serie de las horas negras a mí lo bueno se ha manifestado mucho que este proceso de creación de las horas negras fueron siete años de estar incursionando pues no en espacios como los que tienen que ver con el orgullo para otros que fueron los espacios de las pues la clase alta y los de la clase baja aquí fue una clase neutral que es diría yo a veces hasta paupérrima dentro de los penales los de mujeres y la experiencia debe haber sido muy fuerte Paty ¿cómo te sientes después de haber entrado y después de haber salido tantas veces de estos espacios estoy seguro que representó un cambio para ti como todas sus series pero esta creo que pudo haber sido más fuerte o al menos para mí lo sería ¿cómo fue para ti? sí de hecho creo que las horas negras son parte aguas no solamente como fotógrafa sino en mi vida personal o sea sí fui una antes de las horas negras y una después porque sí fue una experiencia muy muy fuerte es muy curioso porque yo estaba enganchadísima con el tema o sea yo quería estar ahí por largas horas y me costaba mucho trabajo salir es muy curioso ¿no? porque bueno pues todos quieren salir pero yo no quería salir claro con la con el privilegio de que yo en cuanto dijera pues ya me voy ya me voy ¿no? este pero sí escuchar las historias entender el por qué alguien puede llegar a la cárcel creo que me cambió mucho mi idea de lo que es una persona en prisión ¿no? que tenemos mucho la algunas ideas preestablecidas por las películas sobre todo por las series y cuando yo entré ahí me di cuenta de o me rompió muchos esquemas en relación a la cárcel y también te coloca tanto este digo este y otros otras series que he fotografiado pero más la cárcel en muchos sentidos te coloca en una situación de privilegio que creo que te ayuda a valorar lo que tienes y lo que lo que eres porque bueno para empezar tienes la libertad ¿no? y por otro lado tienes una situación privilegiada en cuanto a a tu historia tus vivencias a la manera en que las las resuelves porque no no quiere decir que uno haya vivido todo así como lindo pero pues quizás sus historias son mucho más fuertes o sus procesos de cómo las vivieron sus historias son más fuertes yo yo hago referencia a una a una novela que no novela es un trabajo de investigación que hizo Truman Capote que se llama A sangre fría no sé si alguno de ustedes lo ha leído pero él incluso hicieron una película con eso él escribe sobre y hace una investigación a base de entrevistas y de escudriñar un poco la mente de un asesino o un homicida porque la historia trata de dos 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 tipos que estuvieron en prisión y ellos planean un un robo de un a una familia entonces cuando no recuerdo si desde la cárcel o cuando salen lo no salen perdón ya me hice un poco de bolas porque la leí hace mucho tiempo pero bueno el caso es que ellos cometen un el asesinato de una familia completa dos 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 hombres entonces Truman Capote los los investiga los entrevista y entonces está Truman Capote está muy obsesionado con uno de ellos entonces se pregunta por qué por qué me interesa tanto la vida de este personaje por qué estoy tan enganchado con este personaje entonces él mismo se responde algo que a mí me hizo mucho sentido en relación a este a esta serie que lo que dice él este personaje y yo vivimos en la misma casa pero yo tuve la posibilidad de vivir de salir por la puerta de adelante y él salió por la puerta de atrás entonces a veces las historias nos tocan de alguna manera pero tenemos herramientas o tenemos como privilegios o posibilidades de salir por la puerta de adelante creo y la mayoría de la gente que está en prisión no la tiene porque normalmente son gente que que vive pues tiene historias de maltrato tiene historias muy muy fuertes no entonces pues que cuando las escuchas entiendes por qué están ahí en la cárcel creo que Juan querías comentar algo no sé por ahí hay preguntas bueno hay una pregunta por aquí de de Alberto pregunta que cómo fue que conseguiste tú el acceso a las cárceles a través de qué permisos o qué medios lograste tú para entrar pues creo que son una de las ventajas de trabajar en un medio periodístico yo estaba trabajando en Milenio y y fue muy curioso porque cuando tú estás con una inquietud tarde o temprano llega entonces yo estaba trabajando en Milenio y empecé a hacer una serie de reportajes sobre la vida carcelaria íbamos una reportera y yo entonces estuvimos tocando varios aspectos de la cárcel que si la fuimos con la gente de la tercera edad fuimos con los que le llaman inimputables que es a la gente que tiene alguna enfermedad mental y que pues no la pueden procesar por lo mismo y así fuimos recorriendo varias comunidades carcelarias hasta que llegamos a a la cárcel de mujeres y entonces a mí me sorprendió muchísimo que los niños vivieran ahí con sus madres yo no lo sabía entonces fue muy fuerte para mí y qué curioso porque bueno en esta pregunta que me decías tú de que si era mamá y que no lo soy me llama la atención porque me llaman mucho la atención los temas que tienen que ver con la maternidad como el de arrullo o como este que lo empecé por eso y yo dije voy a hacer algo sobre la maternidad en la cárcel pero bueno se quedó en eso y una vez cuando trabajaba en Milenio el que era en ese entonces jefe de fotografía del gobierno de la Ciudad de México eran vísperas de Navidad entonces iba a hacer una comida de fin de año y me invitó a la mera hora entonces yo no tenía muchas ganas de ir porque me invita así como porque ahorita pero bueno una amiga me dice pues vamos una compañera del periódico entonces fuimos y yo tenía rondándome esta idea de hacer algo sobre la cárcel y entonces resulta que ella estaba una amiga mía de hace muchos años que trabajaba en el gobierno de la Ciudad de México y le dije oye Leti fíjate que quiero hacer algo sobre la cárcel y me dijo pues aquí está el jefe de no sé cómo se llama cuál es el puesto que es como el secretario de Gobernación de la Ciudad de México no sé no sé a lo mejor estoy diciendo alguna barbaridad pero bueno era la persona indicada entonces me lo presentó y y el señor este me dijo pues váyame a ver a la oficina y yo dije este ni me va a atender pero la verdad es que corrí con mucha suerte creo que entré con el pie derecho lo fui a ver y resulta que la secretaria de él era una conocida mía entonces todo fue fue muy raro o sea era como era para mí ese proyecto entonces además él era muy sensible él se llama Francisco Garduño y me dijo escríbame el proyecto de lo que quiere hacer y cuánto tiempo quiere entrar a la cárcel y tráigamelo pues ya lo escribí y me dio la primera vez así un permiso por seis meses yo dije órale entonces me dio un permiso para ir durante seis meses una vez a la semana entonces pues fue maravilloso la verdad entonces también el hecho de que me dijera un día a la semana eso me dio mucha disciplina porque no tenía de otra o sea yo no podía decir ay mañana lo hago o no tenía ese día o sea se cuenta los miércoles este durante los siguientes seis meses ¿no? entonces o iba ese día o no iba y además también pues definido el horario ¿no? los miércoles de 10 a 4 de la tarde entonces pues lo tenía que aprovechar y luego fueron pasando sí no que luego como fueron siete años iban cambiando las administraciones entonces de pronto ya se empezaron a poner difíciles las cosas y hubo pues que de pronto me costaba mucho trabajo volver a conseguir el permiso y así ¿no? pero bueno soy un poco también persistente persistente sí se ve oye primero que nada me llama mucho la atención que estás sonriendo más ahora cuando estamos entrando al tema de lo que implica el trabajo árduo de hacer una consecución de un proyecto me lo preguntan por aquí si hubo un cambio en es decir llegaste la primera vez que entraste al reclusorio de mujeres llegaste con cámara en mano y con una idea de hacer fotografías seguramente después de siete años la forma de hacer esa fotografía cambió mucho y pues no era la misma que empezó cuando llegaste porque no tenías una el contacto la confianza ni las relaciones dentro del reclusorio ¿cómo viviste tú ese primer día de haber llegado a la cárcel a hacer tu proyecto fotográfico? pues fue estaba yo muy tensa yo dije ¿por dónde empiezo? ¿no? me miraban todas así como esta que hace aquí ¿no? y ya entré como a una celda y le dije hola pues mira yo soy fotógrafa y quiero hacer algo sobre la cárcel y quisiera platicar contigo y la verdad es que la mayoría fueron muy amables ¿no? porque también es gente que está muy a vida de contar sus historias de que alguien las escuche que no sea la autoridad que no sea el custodio ¿no? entonces luego la familia las abandona muchas ya no son visitadas por sus familiares por sus parejas entonces pues si alguien se interesa en sus historias pues sí hay esa disposición a a contarlas entonces yo muchas veces como les comentaba hace rato pues dejaba la cámara a un lado y más bien conversaba con ellas ¿no? entonces no llegué así a quemar ropa a fotografiar y ¿no? sino bueno me senté no saqué la cámara si iba yo tensa porque pues no sabía cuál iba a ser la reacción de ellas de pronto sí hubo gente que me dijo no y es no ¿no? y yo nunca he hecho fotos ni escondidas ni a fuerza ¿no? no me gusta eso si me dicen no pues es no ¿no? me quedaré con la imagen ahí en mi mente ¿no? pensando que era la gran foto y que no la hice porque luego eso pasa ¿no? cuando uno no puede tomar una fotografía y piensa que no tomaste la foto este que iba a ser así como clave en el proyecto pero la verdad es que todo fluyó ¿eh? todo fluyó fue fue la verdad una experiencia pues que muy muy intensa que me marcó oye oye Pati me imagino que pues dentro de toda esta variedad también de historias de wow de formas de vida de orígenes y proveniencias de las mujeres que están recluidas por distintos delitos pues también en ese acercamiento encontraste historias afines que dijiste ay caray pues podría ser también mi historia si yo hubiese hecho una lección por ahí diferente en mi vida ¿no? a eso me refiero cuando les cuento lo de Truman Capote eso nos lleva a una pregunta bueno me lleva a una pregunta bien fuerte porque tú estuviste ya en entornos políticos diversos variados y muy fuertes documentándolos y también viviéndolos como ciudadana recientemente se aprueba una ley de amnistía ¿no? que dicen que bueno algunos sujetos que tienen procesos pendientes que pues no son condenables pues también tienen la posibilidad de acceder a una libertad en las cárceles es muy común encontrar a personas que con crímenes muy muy tontos a veces que no son crímenes ni delitos vaya simplemente no tienen la posibilidad de defenderse están están ahí recluidas por meses y que pues uno entiende ¿no? que podrían estar afuera en dos días si tuviesen acceso a un abogado o a una a una defensa adecuada en un momento adecuado dentro de esta experiencia que tú viviste viste casos así y qué opinas al respecto de que sea ahora en alguna forma más flexible esa posibilidad de acceder a la libertad pues es que fíjate que pues las las cárceles para empezar están la mayoría de la gente que está en la cárcel es gente de escasos recursos económicos entonces de ahí ya la justicia pues no es tan pareja o no es muy justa luego también hay este asunto de que primero te encarcelan y luego averiguan que eso me parece tremendo o sea la gente es procesada ya dentro de la cárcel no es que sigas un proceso y ya cuando te consideren culpable entres a prisión sino entras a prisión te procesan y luego deciden si eres culpable o inocente entonces hay gente que está ahí y que al final pues resulta que no era culpable ¿no? Sí y no se les puede reponer el tiempo de haberse ahí y luego también tenemos un sistema de justicia muy corrupto entonces para saber si una persona que está en prisión está injustamente pues también es todo un asunto entonces pues sí creo que creo que hay gente que no debería de estar ahí bien oye hace rato pusiste una fotografía que está una línea al centro está el candado y están unas manos agarrando el candado por el centro esa fotografía ¿cómo nace? es que esa chica se encarcelaba a sí misma o sea como hay una hora del día en donde las internas ya no pueden estar en las áreas comunes y son les ponen candado entonces ella ya no sé de dónde tenía su propio candado y su propio su propia prisión a a voluntad ¿no? porque cuando no quería que la molestaran ella misma se ponía el candado a su celda y ya nadie entraba ni salía era muy curioso entonces me parecía muy simbólico eso de que ella misma pusiera el candado de su propia celda ¿qué fuerte? esta esta foto es una de las que hice con la cámara Hasselblad Expand que son de lo que les digo que en lugar de un solo cuadro son dos cuadros y esta esta foto por ejemplo ellas están esto es en Santa Marta Catisla están asomadas hacia el área de visita entonces cuando era el día de visita la gente que no tenía quien la visitara se asomaba por ahí o quien quería vender cosas a los visitantes o pedirles dinero entonces este es como un claro ejemplo de cuando armas una fotografía de algo que si sucede pero que no sucedió tal como lo fotografiaste porque yo fui un día común que no era día de visita pero sentía que esa imagen me faltaba en mi serie entonces les pedí a las chicas que como era costumbre se asomaran a las rendijas entonces tenías una muy buena comunicación con ellas sí 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 la verdad sí qué interesante pati de verdad qué interesante esta foto parece una película ella es una costarricense que le decían la tica y llegó a méxico con el novio y el novio traía droga y no le dijo nada entonces los agarraron a los dos este es el encierro dentro del encierro porque la señora que está dentro o que parece que está dentro las dos están encarceladas pero la que está del lado derecho es está en el área de inimputables entonces no les permiten salir a las áreas comunes tienen una relación entre ellas sí wow y hay una pregunta en el chat sí dice Diana Reyes buenas noches las imágenes alguna vez se le muestran a las reclusas sí de hecho yo hice tres exposiciones dentro las fotografías está prohibido meter fotografías en la cárcel es un absurdo porque según esto es porque no para que no hagan una no falsifiquen un documento pero bueno pues sería muy difícil que falsificara un documento con una fotografía de estas pero bueno no se les permite eso es muy triste porque ellas no tienen fotos por ejemplo de sus hijos entonces yo pues paralelamente a las fotos que hacía para mí también ellas me pedían que les hiciera fotos y se las hacía y a veces se las llevaba ¿no? bueno se las llevaba clandestinamente para mí hacer algo clandestino es muy difícil no me cuesta mucho trabajo entonces una vez me acuerdo que metí varias fotografías en el fondo de la maleta y bueno por fortuna me me revisaron muy someramente en relación a la a la revisión que le hacían a la familia pero bueno pues yo ese día sentía que traía un kilo de coca y que me iban a pescar en cualquier momento entonces me costó mucho trabajo estaba yo muy nerviosa pero bueno al final sí lo logré y ya hablé con la interna a la que le llevaba las fotos y así como nos metimos al baño así como te traigo tus fotos y entonces nos metimos al baño y se las pasé por este por la ¿no? cada quien se metió a un apartado y ya le pasé las fotos por abajo así una cosa muy chistosa pero bueno bueno chistosa ahora me parece en ese momento me daban muchos nervios pero no es fácil meter fotos a la cárcel pero por fortuna pude hacer unas exposiciones dentro entonces eso fue bien interesante porque ellas vieron lo que estaba haciendo y además les pedí que algunas de las internas que aparecían en las fotografías que si me escribían algo sobre lo que les inspiraba la foto o sobre su experiencia en la cárcel y entonces eso fue bien bonito porque fue como un trabajo más horizontal no era yo fotografiándolas sino ellas también con esta retroalimentación de decirme qué opinaban de las fotos o qué les inspiraba y algunos de los textos que me escribieron en esa ocasión los puse en el libro entonces esa parte fue bien rica de saber su opinión o de saber qué pensaban de las fotografías algunas lo que pasó es que me reclamaron de que por qué no estaban en la exposición pero pues era también un poco difícil exponer a todas a las que había fotografiado claro veo que en varias coincide el tema de la santa muerte como era de esperarse en unas cárceles mexicanas Pati preguntan por ahí y sí coincido en esa pregunta se ve mucho la diferencia en términos técnicos la forma en la que abordas las horas negras a Arrullo para otros por ejemplo en términos de composición aquí sí se ve privilegiada la composición se ve más detenido el tiempo de creación de la foto ¿cómo elegiste hacer eso o por qué lo elegiste más bien? yo creo que es también el cómo ha ido cambiando mi mirada yo creo que en las horas negras siento que es como una composición un poco más clásica la esa es mi digo no no es que lo haya pensado previamente pero al ver el resultado siento que como que me tomé más licencias en Arrullo en este compositivamente hablando sí como que tu madurez fotográfica ya estaba un poquito más quizá irreverente dijiste me importa el mensaje me importa la vivencia vamos a hacerlo como me plaza este momento quizá sí como que me di más licencias este de de romper con con una composición más clásica ¿no? de pronto tengo como algunos fotógrafos un poco más como que parecen accidentadas pero pues que sí tienen como toda una intención sin duda estas por ejemplo también yo lo que digo en los proyectos a veces como que no las cosas no resultan como queremos entonces como les decía fueron cambiando las administraciones entonces de pronto ya no era tan ya no había tanta libertad para moverme ¿por qué no lo pintaste tan bonito como el otro? uno de las yo dije que pinte una de las veces que fui de uno de los periodos me ya no me dejaban entrar a las celdas entonces lo que hice es hacer estas fotografías un poco más tipo Avedo ¿no? como pues con el fondo blanco porque pues las tenía que hacer en las áreas comunes entonces más bien lo que hice fue pues poner un fondo blanco un ciclorama y hice algunos retratos entonces yo recurriendo esta frase de si la vida te da limones aprende a hacer limonada pues entonces hay que pues conforme te van te van presentando las cosas pues tomarlas no verlas como una limitante sino más bien como sacarle pues el jugo ¿no? de acuerdo a lo que se te va presentando y una vez más pues todo suma exacto wow este es también hice en ese entonces tenía una camarita súper chafita digital una que hacía unos videos son unos videos súper pequeñitos pero grabé algunas de las historias entonces la historia de ellas es bien fuerte porque se hicieron pareja ahí en el reclusorio y entonces se llaman Claudia y Silvia Silvia es la chava de pelo chinito entonces salió de la cárcel y bueno no soportaba estar lejos de de Claudia iba se iba a un puente peatonal a a gritarle a decirle que la amaba y bueno y entonces simula un robo para volver a la cárcel y estar con la chava entonces volvieron a estar juntas a partir de esa pues de de un delito simulado wow y la autoridad dijo pues fue un delito métanla sí wow pati que hermosas fotografías y que historias tan fuertes te ha tocado vivir que grato que tengas la posibilidad de compartirlas con nosotros este rollo de la maternidad en muros que fuerte sí y también los chavos de pronto decían unas cosas que me dejaban helada había una niñita dulce dulce se llamaba que hablaba se adjudicaba el delito de la mamá como si fuera propio y a las internas les hacía mucha gracia y le preguntaban a cada rato entonces la niña dulce ¿por qué estás aquí? no pues porque entré por con 5 kilos de cocaína o sea ella se sabía la historia de la mamá y se la adjudicaba como propia era fuertísimo y también un niñito que esa historia la puse en el libro me impactó mucho porque los niños pues no no tienen muy claro que eso es la cárcel o sea para ellos es su ambiente y ellos viven en libertad de estén donde estén entonces una vez una de las chicas bromeando me dijo oye ¿qué pasaría si yo te robara? porque había una chava que constantemente me amenazaba que me iba a robar entonces le platiqué a esta chava que se llama Natalia y me dijo ¿y qué pasaría si yo te robara? me dijo Natalia y entonces su chiquito Juan Carlos le dijo no mamá no le robes porque te meten a la cárcel yo le dije al niño Juan Carlos ¿dónde está la cárcel? me dijo allá afuera donde están los policías entonces el niño tenía todo cuatrapeado pues para él la libertad era adentro ahí ese es su ambiente natural qué locura Pati esa es una una verdadera barbarie dentro de la mente de los niños sí también ese es otro temazo o sea seguir a los niños que estuvieron ahí con las mamás qué sería de ellos sí el tema de la descomposición social tanto en los márgenes bajos de la de la sociedad como en los interiores de la de las tripas del sistema penitenciario mexicano tienen ahí historias que da para rato ¿no? de recortar sí yo digo que la la cárcel es un reflejo de nuestras realidades es como hay como una correspondencia bionívoca con lo que sucede afuera oye yo veía por ejemplo cárceles en Holanda cárceles en Noruega que están vacías y que tienen un total una total subocupación y que dices pues obedecer al reflejo de la sociedad exterior ¿no? sí exactamente la sociedad es un reflejo la cárcel es un reflejo de la sociedad afuera de lo que sucede afuera wow ¿de cuántas fotos se compone la serie de las horas negras? bueno tengo muchísimo material porque pues fui siete años pero el libro se compone de 40 imágenes 40 imágenes wow oye Pati seguramente estoy cierto de que todavía hay por ahí un par de cosas más que compartir pero también te estamos robando mucho tiempo de tu noche y sabemos que hay cosas que hacer cuéntanos un poco solamente casi ya para ir cerrando poco a poco esta exposición nocturna ¿qué proyectos nuevos tienes en puerta? ¿en qué estás pensando? ¿qué viene para Pati Arigis en este momento de creación de confinamiento de guardar ¿qué viene nuevo para ti? esa cicatriz ¿qué onda? pues es una chica que se se intentó suicidar varias veces varias veces ajá sí ella es una de las internas que más fotografié y no sé no estoy segura si todavía viva porque cuando cuando yo la casi cuando dejé de hacer el proyecto ella tenía un SIDAM bastante avanzado wow pues ahorita estoy haciendo bueno antes del confinamiento el 26 de marzo iba a inaugurar una exposición de una serie que estoy desarrollando que se llama Mujeres de Peso exactamente eso te pregunto si entonces he estado fotografiando ha sido bien me ha gustado mucho hacerlo porque he estado como tocando varios géneros que al final del día creo que ahora ya los géneros están muy diluidos y que y que pues eso está muy bien porque se entrelazan y y hacen más rico el trabajo fotográfico entonces he estado fotografiando a las chicas desnudas y las he estado fotografiando en su vida cotidiana y en la calle pero es un mujer que tiene un sobrepeso mujeres con sobrepeso sí sí con esta idea de creo que ya las pasamos todas pues con esta idea de elegí otra vez mujeres porque creo que hay una exigencia social muy acentuada hacia la mujer en relación a la imagen en relación a la a la ¿estereotipo ideal? sí a la al es que la imagen se confunde con fotografía quería usar otra palabra pero bueno sí se entiende ¿no? a su presencia ¿no? hay como esta exigencia que la mujer tiene que ser delgada tiene que ser joven tiene que cumplir con ciertas características entonces creo que muchas veces las mujeres nos compramos estos estereotipos estas ideas y estamos todo el tiempo con queriendo alcanzar una figura una imagen que no somos ¿no? entonces estamos en constante inconformidad queriendo agradar a los otros al otro ¿no? entonces se vuelve una cosa muy fuerte ¿no? tanto a nivel social emocional psicológico entonces esta busca ser una serie por llamarla así con este término que es tendencia empoderadora de la estética múltiple y diferenciada de la mujer en el entorno social sí tiene varias lecturas porque por un lado bueno pues las al fotografiar las desnudas también te das cuenta que los cuerpos son bellos porque son pues porque sí pues no no tienen que ser delgados pero también hay la otra parte de la que es muy contradictoria de esta exigencia social de que les comento entonces las fotografías que hice en la calle también les hice unas breves entrevistas y entonces pues lo que dicen es muy fuerte de cómo han sufrido rechazo social como incluso de sus parejas de su familia cómo viven cómo se perciben ellas cómo han estado todo el tiempo padeciendo este asunto del sobrepeso y de querer tener un cuerpo que no pues que difícilmente van a tener etcétera entonces tiene como varias lecturas no solamente es dignificar el cuerpo pero también todo lo que acarrea esta esta idea de de darle un valor exagerado a la a la apariencia esa era la palabra de hacer la apariencia sí justamente ¿no? porque es diferente a la imagen pues no es sí 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 dime no es sí no es lo que lo que eres sino lo que aparentas ¿no? lo que el estuche que hay está sobrevalorado creo sí yo creo que esta esta crisis de salud esta esta pandemia y todo lo que implica el confinamiento a todos nos invita a una introspección a una reflexión de lo que hemos tenido como preestablecido y ojalá ese sea uno de los mensajes que lleguen también con con ello estamos verdaderamente ansiosos por seguir viendo el material que vas a seguir presentando próximamente y yo esperaría en un futuro cercano tenerte de nuevo por aquí para seguir platicando te hemos robado de esta noche un buen ratote pero ha sido una de las pláticas más ricas y más enriquecedoras que hemos tenido en este foro de verdad qué hermoso trabajo tienes qué hermosa convicción pero ante todo Patti qué hermoso espíritu compartes a través de incluso de la red eres una persona que nos está inspirando a muchos de aquí y seguramente estoy seguro que este mensaje que tú has compartido hoy va a trascender porque es de corazón y porque es verdaderamente importante llevar la fotografía a otras dimensiones tengo la impresión de que mis perros y tus perros también están platicando en el chat entonces me gustaría Olivia es que oye a tu perro y por eso está al lado ven Olivia ven seguro que sí estamos haciendo aquí ya una doble comunicación Olivia te gustaría compartir algún consejo para las personas que nos están viendo que tienen deseos de adentrarse en la fotografía de documental fotografía periodística o en el fotoensayo no pues no sé qué más decirles que les agradezco mucho la invitación pues aquí estoy si quieren más adelante otra charla de las series más recientes bueno ahora que salgamos de este confinamiento que creo que va para largo pero bueno cuando salgamos voy a hacer la exposición entonces pues si se quieren dar una vuelta por estos rumbos acá va a estar igual a lo mejor después la puedo hacer itinerante y bueno pues aquí estoy estaría fenomenal eventualmente planear aparte de nuestra ida a tu exposición venida a la ciudad de Jalapa porque aquí tienes tu casa tienes a muchísimas personas que te van a recibir con todo el corazón abierto porque los jalapeños sabemos hacer eso muy bien además Jalapa es súper bonito aparte que es divino Jalapa con su clima con su gente con todo esperamos pronto contar con tu presencia por acá y que nos sigas compartiendo así como hoy de una forma tan humana tan libre tan relajada pues todo ese sentir que hay detrás de la fotografía y que también tengas la oportunidad de conocernos por ahí el buen Víctor tiene un comentario que agregar antes de despedirnos vamos a hacer un pequeño cierre hola buenas noches hola yo estoy viendo en el chat que todavía hay mucha gente que está haciendo preguntas y que quieren saber más ¿hay alguna forma de que nos puedas compartir tus redes sociales o algo para poder seguir tu trabajo y poder ir viendo lo que estás haciendo y demás? pues hay desafortunadamente ya en Facebook no puedo aceptar luego no sé ni cómo decirlo cuando la gente me pide solicitos porque ya tengo cinco mil amigos entonces no se puede ahí pero está Instagram que está estoy como arithispe y bueno pues no sé dónde más se podría porque el correo ya como que ya se volvió un poco obsoleto ¿verdad? el mail pero pero en Instagram puede ser ok ¿podría repetirlo? es arithis como mi apellido P arithispe ok muchas gracias hermoso material gracias por la plática aparte del colectivo FX que ahorita nos va a hacer el favor de representarnos para despedirte pero como fotógrafo hermoso material gracias por la plática muchas gracias a ustedes estimado Alex Koch ¿qué tal amigos? ¿cómo están? muy buenas noches a todos nuevamente pues más que nada maestra muchísimas gracias a nombre del colectivo fotógrafos de Jalapa Veracruz estamos muy contentos con la plática yo quedo muy asombrado por toda la información por todas las experiencias que nos compartió esperemos verla nuevamente ¿verdad? la verdad son de esas pláticas que nos nutren nos ayudan a crecer respondió muchas preguntas que quería hacerles pero pues yo creo que como fue fluyendo la plática se fueron contestando muchas preguntas agradezco a todos la participación su tiempo maestra su tiempo es muy valioso y nuevamente muy agradecido por el apoyo la esperamos como dice aquí el buen Héctor aquí a Jalapa sí me gustaría preguntarle maestra ¿no ha tenido planeado tener algún taller en línea en videoconferencia ya sea por este medio o en otro? pues sí sí me ha estado rondando la la idea de dar un taller este igual les aviso si lo lo organizo porque creo que esto va para largo sí yo creo que sí ahí estaremos maestra con mucho gusto este pues más que nada me gustaría este no sé si preguntarle a otra persona si tienen alguna pregunta ya para finalizar y si no es así pues cedo la palabra esto del chat se puede lo puedo contestar después ya no ¿verdad? ya no maestra desafortunadamente ya no o si quieren no sé si se pueden canalizar las preguntas que me las pasen después al por whatsapp o algo así no sé si gusta yo se las paso maestra ok se las paso y este ya con calma si usted gusta ya con otro día con tiempo la invitamos nuevamente aquí a una videoconferencia o las podemos subir a nuestras redes sociales que estamos como colectivo FX en fanpage del facebook estamos también en instagram como colectivo FX y en en el canal de youtube que también tenemos un canal de youtube con los videos que hemos estado realizando en esta cuarentena ah muy bien pues gracias chicos mucho gusto en conocerlos algún día nos conoceremos en persona si maestra ya sabe la este le apreciamos mucho y nuevamente este le agradecemos el apoyo miec pues pati yo siento que ya te conozco casi me encantó esta charla estoy fascinado estoy enamorado de esta de este amor que tienes por el arte por la fotografía por comunicar por tar historias pero ante todo pues por llevar ese corazón por delante porque evidentemente cuando mencionas los nombres de las personas que has fotografiado resaltas el valor que tiene cada individuo delante de tu cámara y eso eso es algo que hay que aprender es digno de de llevarlos todos con nosotros porque finalmente es la forma de llegar a comunicar algo valioso pati muchísimas gracias pasa una muy bonita noche saludos a tus cuatro perritos que están por ahí haciendo de las suyas que seguramente ya quieren ahorita comer o algo por el estilo te mandamos un abrazo muy fuerte desde la ciudad de Jalapa muchas gracias tienes ganas de reunirte los martes jueves y domingos nos estamos reuniendo por aquí con varios más fotógrafos que van a estar platicando de sus experiencias de fotografía de cosas que nos suceden igual avísenme igual en una de esas me me la plática estaría bueno martes jueves y domingos nos estamos reuniendo bueno muy bien me avisan entonces y ya en alguna de esas me uno seguro que sí gracias buena noche descansen todos chicos muy buena noche que estén muy bien nos vemos el próximo jueves cuídense mucho bye mucho gusto bye mucho gusto un placer maestra hasta luego bye bye chicos gracias a todos un abrazo